...las últimas consecuencias. Estamos en el estudio con el ex procurador anticorrupción, José Ugaz, a quien le damos la bienvenida. Gracias, doctor Ugaz. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo está? A ver, ¿es contundente o no? Esa es la primera pregunta. Esta acusación presentada, o esta denuncia, para ser exactos, presentada por el Ministerio Público. Es contundente. Salvo el caso Fujimori, donde hubo más de 800 videos que nos hicieron gráfica toda la forma en que se produjo la corrupción, yo no he visto un caso con una magnitud probatoria como este. Y cuando escuchamos a los defensores del gobierno o de Perú Libre sostener que aquí nada está probado, que todos son rumores, que tiene que haber una sentencia final, etc., es evidente que no se quiere ver lo que hay. Ahora, usted que de primera mano conoció todo el tema en la investigación de Fujimori, esto ocurrió, obviamente, a partir de eventualmente un intento o una segunda reelección, pero como al décimo año, en el sentido siguiente, que comenzaron a revelarse a partir de ese momento. Seguramente desde el primer momento de ese gobierno. Pero en el caso del presidente Castillo, estamos viendo eventuales evidencias que han comenzado prácticamente desde el día uno. Bueno, la información que hoy recibimos por todos los colaboradores eficaces que ya superan a ocho, y eso es una magnitud muy importante. Hablaban de seis, pero son ocho, entonces. Se sabe que entre la primera y la segunda vuelta ya se estaban reuniendo para preparar las acciones delictivas que luego han ejecutado rápidamente. Por eso es que han tenido el tiempo para poder, a pesar de que no tenían ninguna experiencia en el manejo del Estado, hacerse de puestos claves. Bueno, no había que ser vidente para saber que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, era un objetivo de dónde sacar dinero, porque es el ministerio que mayor cartera maneja. Vivienda siempre ha sido conocido también por los programas de construcción, que es un lugar que se convierte en una caja fácil, y esos son los lugares que atacaron inmediatamente. Pero aquí, digamos, los temas de fondo tienen que ver, uno, con lo que señala el gobierno en su defensa, más allá de indicar que se trata de chismografía, de que el artículo 117 de la Constitución solamente tiene cuatro causales para la vacancia o la salida de institución del presidente de la República. Eso es lo que dice la defensa. Pero por el otro lado, se presenta esta denuncia constitucional y se habla de una interpretación que pueda hacer el Congreso. ¿Es posible que la subcomisión pueda elaborar una interpretación o se puede ir por otra ruta? Con las limitaciones que me impone el no ser constitucionalista, y además habiendo escuchado todo lo que escuchamos todos los días sobre el famoso artículo 117, yo creo que el camino está aclarándose. El miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsable del Perú ha declarado en estos días que es el Tribunal Constitucional el que debe dilucidar esto. Y la Constitución, hoy hay un artículo muy interesante de Federico Salazar en el diario El Comercio, en el que levanta el artículo 99 de la Constitución que dice que el Congreso de la República puede acusar al presidente por todo delito. Eso evidentemente se tiene que interpretar sistemáticamente con el artículo 117 que dice que solo puede ser acusado por estos cuatro delitos. Pero aparentemente habría una contradicción. Hay una colisión, si es que esa interpretación sistemática no se llena de contenido. Hay un fallo del Tribunal Constitucional del 3 de diciembre del año 2020, hace dos años, que es el 1035, que dice claramente, y es un fallo vinculante, ¿qué quiere decir vinculante? Que es obligatorio su cumplimiento. El Tribunal Constitucional ha señalado que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional y es mandatorio, es decir, obligatorio para todos los funcionarios del Estado. ¿Y esto basado o vinculado también a lo que sustenta la Fiscalía de la Nación sobre la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas? El control de convencionalidad agrega en este caso no solamente una interpretación integradora, en base a lo que el Tribunal Constitucional ya reconoce como un mandato constitucional en materia de corrupción, sino que efectivamente se agregan dos convenciones internacionales. Una es la conversión interamericana contra la corrupción, que fue ratificada por el Perú en 1997, y la otra es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Perú en el 2004. Quiere decir que ambas son ley en el Perú, y ambas establecen un marco exactamente en el mismo sentido que el Tribunal Constitucional ha señalado. Es decir, luchar contra la corrupción es un principio constitucional, y si se va a interpretar una norma constitucional, tiene que hacerse en ese marco. Ahora, entonces, si esta denuncia está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿en qué momento, cuál sería la ruta para llegar al Tribunal Constitucional? Es decir, ¿quién tendría que plantearlo ante el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que congresistas de la República, por ejemplo, que tengan interés en avanzar en este sentido, pueden plantearle inmediatamente. ¿Puede ser paralelo? Sí, por supuesto. Porque además hay otro artículo, para agregar un poquito más de confusión, que es el 114, que permite suspender al presidente en el ejercicio de la función por haber incurrido en infracción constitucional. Entonces, un camino posible... ¿Y eso necesitaría mayoría simple? La que se sostiene hasta el momento es la versión de que con 66 votos sería suficiente, con lo cual no hay la valla de los 87, y sí se podría tener congresistas que no están manchados, como la mayoría, por ejemplo, de los que forman parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que puedan llegar a ese número. ¿Usted cree que es la mayoría o solamente serían estos tres vinculados e identificados por esta denuncia de acción popular en el caso específico llamado a los niños? No, bueno, ya estamos viendo en su propio reportaje, en lo que se ha publicado hoy en los diarios, que hay hasta 12 congresistas que han concurrido a Palacio de Gobierno a negociar obras con el presidente de la República, y ha hecho un cruce del periodista de investigación del diario El Comercio, y precisamente después de esas visitas y de las obras, todos votaron en contra de la vacanza presidencia. Bueno, eso lo hemos hecho hoy día también nosotros, vinculados y señalados, básicamente, inicialmente a nueve congresistas, pero no todos de la subcomisión de acusaciones constitucionales, a eso me refería. No todos, pero hay ahí los suficientes como para poder bloquear un avance de esta denuncia presentada por el Ministerio Público. Y ese es un problema, porque si tenemos un Congreso infiltrado donde claramente hay intereses vinculados a esta organización criminal de siete brazos que ha presentado la Fiscalía, va a ser muy fácil que traten de detener esto desde el inicio, es decir, no votando a favor de la admisibilidad siquiera de la denuncia. Entonces, sí creo que el Tribunal Constitucional tiene la misión, y debería hacerse inmediatamente, paralelamente al avance de lo que se está haciendo en el Congreso, para que pueda responder claramente, en base a su propio precedente, si es que, efectivamente, el artículo noventa y nueve, con el marco constitucional de ser un principio de la lucha anticorrupción, más las convenciones interamericanas, debe reinterpretar el artículo ciento diecisiete o aplicar el ciento catorce. Ahora, para hacerlo más fácil, es decir, si el Tribunal Constitucional lo interpreta, lo que resultaría de eso es si puede o no ser acusado el presidente. Claro, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia y el Congreso de la República tendría que acatar un mandato del máximo organismo de control constitucional de este país. Si el Tribunal Constitucional dice, ratifico mi fallo 10.35.2020, y además digo específicamente que en este caso en particular el presidente puede ser suspendido aplicando el ciento catorce o acusado constitucionalmente en una interpretación sistemática del artículo ciento diecisiete con el noventa y nueve y con el marco contextual en materia de corrupción, el Congreso no tiene opción y entonces tendría que avanzarse con la denuncia de la fiscalía. Y a una pregunta, doctor Hugás, política. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta circunstancia que estamos viviendo en relación a las investigaciones, las denuncias y el caso específico de la gente vinculada al presidente de la República? A mí me sorprenden dos cosas. Uno, el cinismo del presidente, la forma como no solamente no enfrenta estos temas, sino de una manera taimada, quiere victimizarse, mintiendo descaradamente. Si hacemos un recuento de todas las mentiras en las que he incurrido, desde la más simple decir que va a vender el avión presidencial y ahora lo usa para sus paseos familiares, hasta todo lo que está pasando en materia penal, es una cosa sorprendente. La grosería con la que se está actuando y se ha venido actuando en este tiempo. Y lo segundo que me sorprende es esta ceguera fanática de sus seguidores, que para ellos nada es constitutivo delito. Carlos Basombrío decía que ante estos testimonios tan contundentes de Pacheco, etc., el de Zarratea, ahora prófugo, pero Samir Villaverde, Carolyn López, todos están dando detalles de cómo han actuado. Y sin embargo, cuando vienen a los medios, los sostenedores del gobierno dicen no, esos son rumores, los están chantajeando, los están obligando a declarar así, eso es mentira. Todos tienen abogados, todos se presentan con las garantías. Pero la victimización en realidad incluso aparece en algún momento como si estuviera siendo parte del capital político del presidente y sus seguidores. Vemos a un Aníbal Torres, además abogado de profesión, vemos a los ministros que salen en defensa sistemáticamente y al final como que genera una especie de cohesión alrededor de un presidente tan cuestionado como Pedro Castillo. Es correcto, pero tampoco hay que olvidar que le han dado una mano desde la oposición. Cuando empezó toda esta historia absurda del fraude y de no querer reconocer una victoria legítima, 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 le abrieron la cancha para que él diga ahora es porque soy campesino, porque soy... La cortada se la dieron los fraudistas. Exactamente. Y incluso hay gobiernos extranjeros que de alguna manera se han comprado ese discurso diciendo aquí en el fondo hay una actitud racista de una élite limeña o de los partidos tradicionales, etc. Y le han dado un empujón para que hoy día pueda refugiarse en ese argumento. Pregunta final. A pesar de la circunstancia, más allá de las interpretaciones jurídicas, ¿cree que el Perú tendrá una salida en corto plazo o realmente no lo cree? Depende qué definamos por corto plazo. Yo no creo que esto se va a resolver mañana y probablemente no en los próximos 30 días. Pero creo que estamos en un momento en el que la olla de presión está llegando al punto de estallar. Y quien piense que esto puede sostenerse cuatro años más, así como estamos, no está pisando la realidad. Este gobierno no tiene ya viabilidad. El problema es que estamos entrampados con este Congreso totalmente intervenido por otros agentes de corrupción y eso nos está generando todos estos tropiezos. Bueno, a propósito del Congreso, yo le agradezco mucho, doctor Ugas, el estar con nosotros esta noche en punto final. Vamos a tener de inmediato, después de usted, a un congresista que además es parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para hablar directamente con él. Le agradezco mucho, muy amable. Buenas noches. Y en este sentido, precisamente, tenemos al congresista Diego Bazán, que como hemos señalado es integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene a su cargo definir, interpretar, procesar, darle la ruta a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación. ¿Qué cosa ha dicho la Fiscalía de la Nación? Hasta aquí llego, en la parte preliminar. Señores congresistas, ustedes tienen en su cancha la posibilidad...